Gracias. 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 Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este curso poco extenso de extensión universitaria. Es un placer para la Universidad de Oviedo acoger actos con motivo de la entrega de los premios Princesa de Asturias, como este, que nos permite contar con la presencia de geniales artistas como son Le Luthier. No quiero extenderme mucho en este saludo, pero sí me gustaría remarcar la feliz colaboración de nuestra institución con la Fundación Princesa de Asturias, cumpliendo precisamente los objetivos con los que nació nuestra preciada extensión universitaria hace más de un siglo. Motor de la cultura en Asturias, que pronto sería imitado por otras universidades, es el ejemplo perfecto de cómo y por qué las instituciones debemos abrir nuestras puertas a la ciudadanía, acercando el conocimiento y el saber, pero también enriqueciéndonos de ese intercambio de experiencias. Gracias y enhorabuena a Les Luthier por visitarnos y por tener la generosidad de ofrecernos una magnífica muestra de su inmenso talento. Tengo que decirles que no somos la Universidad de Wildstone, en cuya aula magna Mastropiero estrenó la música que había compuesto para un documental, pero sí somos una universidad antigua y tradicional, aunque con aspiraciones de modernidad y futuro. Sí tenemos también un estudiantado bullicioso, pero como habéis podido comprobar hace un momento en el rectorado, en el despacho del rector no tenemos un criadero experimental en el que se estudia el comportamiento de 200 gallinas. Yo diría por el momento. En cualquier caso, y aunque os haya podido decepcionar ese detalle, quiero agradecer que compartáis con nosotros y en nuestra extensión universitaria la inapreciable contribución de Johan Sebastián Mastropiero a la historia de la música. Desde hoy todos sois parte de la historia de la Universidad de Oviedo a la que podéis considerar vuestra casa. Hace un siglo se referían al profesorado de extensión universitaria como apóstoles de la ciencia. Vosotros, en todo caso, sois apóstoles de la inteligencia y del humor, embajadores del ingenio. Muchísimas gracias por hacernos partícipes. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola, buenas tardes y bienvenidos a este curso poco extenso de extensión universitaria dedicado al insigne compositor Johan Sebastián Mastropiero. Quiero empezar presentándome. Mi nombre es Esther Piscora y soy profesora de la Universidad de Atenas. Mi ámbito de estudio es la danza, aunque estoy especializada en la danza dentro de la obra de Johan Sebastián Mastropiero. En colaboración, codirijo este curso con el profesor Gunter Frager de la Universidad de Stuttgart, que estoy seguro de que ustedes conocen mucho porque ser el autor y el creador de muchas de las obras atribuidas a Johan Sebastián Mastropiero. Incluso, si tienen el tríptico de este programa, pueden ver en el apartado bibliográfico que en la obra de Johan Sebastián Mastropiero, Autobiografía, su propia autobiografía, es una copia exacta de las memorias del profesor Gunter Frager. Lo segundo que quiero hacer es agradecer al rector su estupenda intervención, su presentación, agradecer a la Universidad de Oviedo, a la Fundación Princesa de Asturias y a la Cátedra, a Leonard Cohen, su apoyo para la realización de este curso, sin los cuales no hubiera sido posible. Y simplemente mencionar respecto a este curso que los objetivos en origen, o el objetivo en origen, como ya mencionó el rector, era trabajar la inapreciable contribución de este compositor a la historia de la música. Y, sin embargo, cuando el profesor Frager y yo nos pusimos a ahondar y a diseñar y a concretar el programa de este curso, nos dimos cuenta de que era realmente imposible ceñirlo únicamente a la música porque la vastísima, densísima y complicadísima obra del profesor Johan Sebastián Mastropiero, perdón, del compositor, ofrecía muchas perspectivas que podían ser investigadas desde muchos puntos de vista, desde muchas áreas académicas. Y es por esta razón por la que, tal como insisto, tienen el programa, estudiaremos la obra de Les Luthiers y de Johan Sebastián Mastropiero desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de la filosofía, de la lengua, de la música, del arte dramático y del humor. Para cada uno de estas áreas, un profesor especialista mundial de estas áreas en relación con Johan Sebastián Mastropiero va a dedicarnos una brevísima charla de cuatro minutos aproximadamente para introducirnos en esta fascinante labor. Y queremos agradecerles, por supuesto, que hayan interrumpido todas sus labores para venir a este curso poco extenso de extensión universitaria. Y, por supuesto, tenemos que agradecer a los más conspicuos intérpretes de la obra de Johan Sebastián Mastropiero, a Les Luthiers, que hoy nos acompaña en este curso de extensión. Y, sin más, cedo la palabra al profesor Gunter Frager. Muchas gracias, muchas gracias, Esther. Yo a las Esther las llamo Esther. Sí se llaman Esther. Pues nada, para mí también es un honor increíble, les hablo con todo el corazón, poder conducir este acto de homenaje, este curso de extensión poco extenso, ¿verdad?, de homenaje a la obra de Johan Sebastián Mastropiero y congratularme mucho de la respuesta entusiasta que ha despertado, pues, entre todo el alumnado que tenemos aquí, entre todo el alumnado que se ha matriculado, ¿verdad?, para realizar este curso. Yo creo que la concesión del Premio Príncipe de Princesa de Asturias, ¿verdad?, Princesa de Asturias, pues, a Luthier, que son los más afamados intérpretes de la obra de Mastropiero, pues es una ocasión estupenda para que todos les manifestemos nuestro agradecimiento más sentido, pues agradecimiento por los 50 años que llevan ya regalándonos hallazgos inolvidables, hallazgos lúdicos o lingüísticos, musicales, escénicos, que yo creo que todos hemos incorporado en nuestra vida cotidiana y que nos han hecho mejores personas y que nos han dado muchísimas ocasiones para poder disfrutar de un humor verdaderamente inteligente. La enorme afluencia, como decía, de alumnos matriculados en este curso poco extenso de extensión universitaria hace que, a lo mejor, haya que replantearse la distinción entre bellas artes y plebellas artes. Efectivamente, ¿no? Esto es un ámbito completamente académico, pero, sin embargo, está abarrotado de gente y, a lo mejor, es que efectivamente la distinción entre academia, entre lo académico y lo popular, pues no es una distinción exacta y hay elementos intermedios que deben ser explorados. Vamos a tener ocasión, en lo que es la segunda mitad del acto, de charlar, de tener un coloquio, yo espero que muy agradable, pues con tal afamados intérpretes de la obra de Mastropiero, pero ahora vamos a empezar ya la lista de profesores que van a ir desfilando por el atril para hablar de la aportación desde su campo. Y empezamos ya con el profesor Antonio Rico, que nos va a hablar de la relación entre la obra de Mastropiero y la comunicación, en una charla titulada la comunicación en Johan Sebastián Mastropiero, del solipsismo individualista en una sociedad impersonal a la hiperconexión multidireccional instantánea en un mundo entrelazado. No, 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 no. Buenas tardes. Primera. Les Litiés reciben el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades cuando vivir entre tantas personas y datos nos incomunica y deshumaniza. Comunicólogos expertos en comunicación, sociólogos expertos en sociedad, semiólogos expertos en... Y semiólogos lo explican así. La hiperconexión multidireccional instantánea del mundo entrelazado en que vivimos produce el efecto contradictorio de una sociedad impersonal que incomunica al individuo encerrándolo en un paradójico solipsismo. Falta añadir, la colgó de una bedul. Los más media, y más la televisión, acentúan este aislamiento que hoy sigue en las redes sociales. Mastropiero lo combate. Denuncia que el canal televisio se esconde en nuestro mando a distancia para ofrecernos el que piensa, pierde. Y cultura para todos, en su horario habitual de las tres de la mañana. Hoy, televisio dice tener la mejor programasio porque solo busca diversión y entretenimiento para que la audiencia pueda desconectar. Quiere que conectemos para desconectar. No lo manda al cabo primero Anastasio López. La dictadura de la audiencia sustituye a la dictadura militar. Televisio miente. Hace incompatibles entretenimiento y conocimiento, alegría y educación. Mastropiero responde que diversión e inteligencia, como la destreza y la memoria, son buenas si van en yunta. Por eso las ofrece con los corazones entrelazados, mirándose a las manos y con los ojos latiendo al unísono. Expone, por ejemplo, los aneros humanos de forma sublime, pero también sencilla. Invoca a Naya de Sininfas implorando un ósculo de Ariadna, pero también es directo y canta Bésame, muñequita, shalalala. Así capta nuestros más íntimos afanes. Bueno, los nuestros y los del oso libidinoso. Segunda. Bom, bom, bom. No. La obra de Mastropiero está tan llena de mensajes y significados que si Casirer define al hombre como animal simbólico, Mastropiero es tan animal como simbólico, si no más. A veces usa palabras vacías, como laxatón purga cura sana y rehabilita el intestino que nadie entiende, al menos si se pregunta en público. Pero otras es muy claro. Desiderat, un facto, tumba de mecún, gloria contra natura, es libri, sí. ¿Quién no habla inglés hoy en día? Casirer habría llorado de emoción si conociera las obras en las que incluso el tarareo tiene significado. Ya pararon para comprar queso y ahora pararán para pan, pararán para pan. Bueno, tal vez no de emoción, pero Casirer habría llorado. Y su música posee tal constelación de connotaciones plurisignificantes que sabemos que el juglar ludovico trepa, teme, tiembla al visitar a su amada por estar ingeniosamente insinuado por los contrastantes motivos rítmicos, por la exuberante orquestación y porque ludovico dice, como todos sabemos, trepo, temo, tiemblo. Pero tal sobreabundancia corre el peligro de no hallar interlocutor. Por eso lo busca tantas veces, desde el dígame usted compañero hasta el ¿qué querés que coma tallarines? Bernardo sufre este problema cuando su chaparrita queda quieta y silenciosa tan solo por unos tiritos. ¡Qué floja! Y lo sufre Yogurtu Unge, a quien su tío Blongo tarda en escribir porque el público está aplaudiendo. Mastropiero es capaz incluso de comunicarse eliminando parte de su obra, como cuando sigue a una joven pareja en los dormitorios de la Universidad de Wildstone con el objeto de tres mágenes que estamos viendo pertenece a la aula. Conectar con Mastropiero, en fin, no desconecta de nada. Es más, un hilo invisible nos une a él y a lo mejor de la vida. Por eso estaremos unidos por siempre jamás y ya nada se interpondrá entre nosotros. No seamos idiotas. Tercera. No estudiamos aquí el lanzamiento del Sputnik y los 60 años de carrera espacial, sino el lanzamiento del Eslitiers y sus 50 años de carrera especial. Tampoco los cinco siglos de reforma religiosa del luteranismo, sino las cinco décadas de reforma instrumental del luteranismo. Tras el premio Princesa de Asturias, yo pregunto, yo pregunto y quiero que alguien me conteste. ¿No merecen el Nobel de Literatura? Hace años, la lluvia les hizo suspender el grosso concierto en Asturias, donde sabemos que los hombres los respetan y las mujeres los admiran. Yo pregunto, yo pregunto y quiero que alguien me conteste. ¿No podían recuperarlo, volver cada año y casarse con nosotros? Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, el profesor Enrique Mastache del área de filosofía hablará sobre la filosofía en Johan Sebastián Mastropiero, de la racionalidad matemática de Tales de Mileto a las últimas tendencias en la epistemología de la cumbia. Ya están aquí Les Luthiers y yo aún no escribí el final de mi intervención sobre el papel de la filosofía en la obra de Johan Sebastián Mastropiero. ¡Qué compromiso! ¡Qué compromiso! Ya desde un principio, Mastropiero aplicó categorías racionales para explicar la naturaleza humana. Así, solía decirle a la condesa Eschorchat en los íntimos momentos de regocijo amatorio Condesa, nuestro amor se rige por el teorema de Tales. Entre las inestimables aportaciones filosóficas de Mastropiero está la de incluir en sus composiciones alguna reflexión moral. Lo entiende como un deber para con los jóvenes de hoy en día, pues ya no tienen ideologías, solo piensan en las drogas, en el sexo y en orgías. Ya no distinguen el mal del bien, ya no hay ley, ya no hay derecho, solo sexo es lo que ven. Con su agudeza habitual, Mastropiero también reparó en que el Estado debe fundamentarse en una serie de leyes, a ser posible, las nuestras. De esta época es la música de una solemne canción que compuso para celebrar el Día de la Independencia de Feudalia. Sobre versos del cabo primero Anastasio López, anteriormente ministro de Cultura, su profundo calado político puede apreciarse en la última estrofa. Tú que con lazos de amor nos encierras, salve Feudalia, heroica y victoriosa, nunca vencida, salvo en las guerras. Mastropiero demuestra un fuerte compromiso antológico cuando afirma que hay que presentar la realidad tal y como es en sí misma. Por eso, a los chicos no hay que asustarlos con cocos, brujas, ogros. Llegado el caso, hay que hablarles de cosas más reales, el lobo, una araña, una buena víbora. También hay que decirles siempre la verdad, explicarles las cosas, darles a entender los motivos, las razones, porque después de todo, los chicos, aún los más pequeñitos, son seres pensantes. Casi podríamos decir que son seres humanos. Pero Mastropiero no siempre tuvo la misma fortuna filosófica. En ocasiones llegó a confundir apariencia y realidad, como cuando se embarcó rumbo a Nueva York, decidido a reconciliarse con su hermano gemelo, Harold. Cuando el vapor estaba llegando a puerto, Johan Sebastián, acodado en cubierta, comentó con el capitán «Jamás me hubiera imaginado así a Nueva York». «Tiene razón, señor», le contestó el capitán. «Estamos llegando a las Canarias». La imaginación casi nunca tiene que ver con la realidad. La aportación principal de Mastropiero a la filosofía fue su dilema de amor, cumbia donde defiende una epistemología materialista a la vez que critica el pensamiento formalista. No se debe aceptar la banalidad. Por desgracia, el materialismo de Mastropiero no fue del todo comprendido incluso por algunos de sus compañeros que lo malinterpretan y cada vez piensan menos en cantar y más en solamente eso. Diría sé que son más aristotélicos que tomistas al entender que lo importante en epistemología es el paso de la potencia al acto. Al final, reconocen que Mastropiero les ha señalado el camino a la verdad y se van todos a estudiar epistemología. El objeto último de la filosofía es responder a una gran pregunta. ¿Cuál es el sentido de la vida? En Warren tiene todas las respuestas, obra apócrifa de Mastropiero. Warren Sánchez nos trae la verdad y la solución a todos los problemas. vivimos demasiado preocupados, vivimos obsesionados por las cosas materiales y nos olvidamos lo más importante, nos olvidamos el alma, el espíritu. Pero cuando un infeliz le pregunta «Hermano, ¿cuál es el verdadero sentido de la vida?» Warren responde «el sentido de la vida te lo diré en tres palabras, yo qué sé». Cuando comencé mis estudios de filosofía en esta Universidad de Oviedo, a muchos compañeros nos unía una ferviente admiración por Le Luthiers. Estar hoy ante ustedes en este Paraninfo es un honor. Señores, la filosofía no alarga la vida, pero la ensancha. Le Luthiers ha ensanchado la nuestra, nos ha permitido mirar con otros ojos, nos han hecho mejores y, sobre todo, cómo hemos disfrutado. Si la filosofía está más en las preguntas que en las respuestas, yo pregunto, yo pregunto y quiero que alguien me responda cuál es el verdadero sentido de la vida. Muchas gracias. Gracias. Pues continuamos esta vez con el profesor Félix Fernández de Castro, eminente lingüista que justamente va a hablar de ese ámbito en relación con Mastro Piero, en la intervención titulada del verdadero y último fin de las ciencias y las artes, tal como fue revelado a las auras obetenses por el eminente doctor Johan Sebastián Mastro Piero, maestro de gramática y retórica. Gracias. Queridos amigos, yo era un pobre desgraciado hasta que un día un amigo, gracias Rafa si estás por ahí, me regaló este vídeo casero con un recital del Ely Tien. Yo no tenía televisor ni reproductor, pero era igual, sabía que allí donde fuera y allí donde lo llevara mi triunfo estaba asegurado. Sé que cometía un delito, pero tengo pruebas de mi redención porque en cuanto pude en el puesto instalado en el hall del teatro me compré el VHS primero, el DVD después y compraré el Blu-ray en 3D en cuanto salga. Por aquellos años no creo que salga. Ahora sí. Por aquellos años comencé a dar una asignatura de lengua española que era otra pobre desgraciada. Se había quedado varada en un plan de estudios donde nadie la quería. En un curso había que dar fonética, ortografía, gramática y todo a estudiantes a quienes les importaba un comino. Pero eso no iba a mermar mi entusiasmo sino todo lo contrario. Y un día se hizo la luz. Habíamos explicado la clasificación de los sonidos, una de las clases más agotadoras de la asignatura. Pero después saqué mi cinta y vimos juntos el romance del joven conde. Aquí pido disculpas al doctor Munstock por mi torpe usurpación. Cito, Mastropiero analizó un rebaño de ovejas y comprobó que el 37% de los ovinos proferían un sonido que se iniciaba con un ataque bilabial nasal similar a una M seguido por una reiteración en estacato de un sonido de E abierta gutural con resonancias pálato-alveolares. ¡Meeeee! También comprobó que el restante 63% reemplazaba el ataque bilabial nasal por un ataque bilabial plosivo. ¡Meeeee! Además, del total de ovejas que emitían ¡Meeeee! Un 12% también podía emitir ¡Meeeee! Y las llamó ovejas de valido mixto o también ambivalantes. Fin de la cita. Este párrafo siempre me maravilla. Ya sabemos que el Eritier son quizás los más grandes musicólogos de nuestro tiempo. Pero yo pregunto y quiero que alguien me conteste ¿cómo es posible que además sepan tanto de fonética? Se creó entonces una complicidad nueva entre mis alumnos y yo. El común de los mortales estudia lingüística para conocer el lenguaje pero nosotros teníamos un objetivo añadido que era entender mejor reírnos más y captar más claves de su ingenio. Ese era el verdadero y último fin de nuestra ciencia y así es como desde hace 30 años Le Littier me han ayudado a dar clase. En las escuelas por ejemplo se enseña la gramática de la oración simple pero cualquier luterófilo sabe que ese concepto es en realidad un escalón hacia la sabiduría de Warren Sánchez cuando explica que cito hermanos la oración se compone básicamente de ruego y plegaria pero la oración también se compone de sujeto y predicado y por qué digo esto porque yo por ejemplo nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado fin de la cita Y algo parecido ocurre con la ortología y la prosodia Cuántos colegas míos desprecian estas artes venerables y las consideran reliquias sin utilidad Pero ¿y si revertimos el planteamiento y mostramos lo que le ocurre a un texto al privarlo de ellas? ¿Podremos olvidar alguna vez este riguroso experimento académico tal como se hizo en la introducción del acto en Banania? Cito Los críticos recién comenzaron a apreciar las obras de Mastropiero cuando ya era grandecito cuando ya eran grandes hitos Por ejemplo un conocido crítico se refrió se refirió se refirió a Mastropiero punto Con esto termino Con estos términos le falta el no lo han puesto ¿cómo es? Arriba de la T La Dieres Fin de la cita En fin Hay muchos más ejemplos pero estos pueden bastar Fíjense en las caras de la gente que va a un espectáculo de Le Littier Pura felicidad Durante 50 años nos han hecho felices por muchas razones Por un humor que juega con lo mejor de nuestra cultura Un humor que nunca hace escarnio ni burla fácil Y al menos para mí un humor que me ganaba una complicidad indestructible con mis alumnos En nombre de todos ellos y de mí mismo un millón de gracias por estos regalos que han hecho mejores nuestras vidas A continuación A continuación el profesor Alejandro González Villalibre del área de música hablará sobre intertexto dos puntos simbolismo referencia pastiche y homenaje en el corpus musical de Johan Sebastián Mastropiero Buenas tardes Como todo el mundo sabe a estas alturas de cada 10 musicólogos que se acercan a la obra del célebre compositor Johan Sebastián Mastropiero cinco son la mitad Tantas intenciones subyacen del hecho musical mismo que son inabarcables en el escaso tiempo de que disponemos Y sin embargo es justo señalar que Mastropiero se convirtió en un estandarte para muchos compositores De Monteverdi a la Vanguard que hembra Pasando por Vivaldi Mozart Beethoven Tchaikovsky Berdy o Wagner todos ellos bebieron perdón todos ellos bebieron de los trabajos del genial compositor Si bien los musicólogos más conspicuos pertenecientes a los más afamados cenáculos consideran que dado que es imposible determinar la cronología de Johan Sebastián Mastropiero es este el que se adueñó de obras inmortales en lo que consideraríamos un ejercicio intertextual de primer orden haciendo del simbolismo la referencia el pastiche el homenaje y cualquier otro palabra que se quieran inventar para parecer más inteligentes todo un arte Es decir que hay fragmentos punto por punto extraído de las grandes obras de la historia de la música incluso la música española siempre honra escuchar en las majas del Bergantín recuerdos a Vives o a Soutullo y Bert porque tanto en la obra de Johan Sebastián Mastropiero como en la de sus acólitos algunos de ellos ciertamente famosos aunque sabemos que la mayoría son acólitos anónimos pertenecientes al Centro de Altos Estudios Musicales Manuela está presente en toda su obra en definitiva el espíritu de Johan Strauss de Leijard de Valteufel de Offenbach de Beckenbauer de Von Suppe de Coleman de Oscar Strauss de Josef Strauss de Karl Maria y de Von Weber todas estas apropiaciones no obstante es probable que no sean directamente imputables al genial compositor ya que como todos los que amamos a Mastropiero suponemos con seguridad son más culpa de Winterfrager toda la obra de Leilletier es un espejo que nos enfrenta con nosotros mismos con lo ridículo de un ritual concertístico partiendo de la esencia misma del evento con toda su mitología de pompa y boato se presentan en cada recital para deshacerlo reventarlo y lanzarnos a la cara a nuestros propios juicios prejuicios y perjuicios y qué decir de nosotros los teóricos a los que con sus acertadas introducciones nos revelan lo que en realidad somos verán muchos dicen que los musicólogos somos músicos frustrados de ninguna manera yo soy un musicólogo frustrado y para llegar a este punto ha sido necesario realizar unos estudios ciertamente dificultados por el legado de Mastropiero y me explico para alguien que ha conocido antes las grandes obras de Leilletier que las grandes composiciones de la historia de la música la experiencia de enfrentarse por primera vez a una ópera y escuchar de pronto fragmentos de Cardoso en Gulebandia o de estudiar un concierto para violín de Vivaldi y descubrirme interpretando el tutti del concierto grosso a la rústica es justo el camino contrario al esperado por sus autores aquí presentes confieso confieso que no puedo enfrentarme de la misma manera a la sinfonía inconclusa de Schubert tras conocer la tumultuosa vida amorosa de Mastropiero que me es imposible leer el título del célebre ballet de Chopin Las Silfides sin completarlo en mi cabeza con y cómo prevenirla y que por supuesto no puedo hablar de las musas griegas sin acordarme de Thalía de Euterpe y de Esther Piscore y de la escaramusa así que de corazón de corazón permítanme agradecerles el haberme sacado tantas veces de la lectura del estudio o de la ópera rememorando los grandes momentos con los que crecí y llegado a este punto yo pregunto yo pregunto y quiero que alguien me responda porque muchas veces mis alumnos me preguntan si esta fase contrapuntística en la temática de Mastropiero imbrica la totalidad intrínseca de su producción en tanto causa-efecto en la consecuencia posterior o más bien como una consecuencia posterior en una causa-efecto anterior epónima inmarcesible fáctica o supra y yo siempre les contesto que no profesor alumnos de qué de básquet pues continuamos ahora con el profesor Ignacio Ortega especialista en arte dramático que cuya charla se titula el arte nuevo de hacer comedias o como las paga el vulgo es justo hablarles en griego para darle un susto de Johan Sebastián Mastropiero y Stanislavski muy buenas tardes vamos a continuar nuestro curso profundizando en el tratado de Johan Sebastián Mastropiero el arte nuevo de hacer comedias que ustedes pueden adquirir en el puesto instalado en el hall del Paraninfo Johan Sebastián Mastropiero llamó arte nuevo para distinguirlo de la obra teatral clásica un tipo de teatro que se interpretaba en dórico jónico o corintio y que se caracterizaba porque los actores iban completamente pintados de blanco vestían túnicas hasta los pies y se movían más bien poco con el tratado pretendía reflejar un nuevo teatro para su tiempo y completamente disociado de los viejos conceptos de ahí su célebre justificación en el capítulo 1 donde declara como las paga el vulgo es justo hablarle en griego para darle un susto en clara alusión a la obra teatral clásica Mastropiero empezó por realizar espectáculos en los que los personajes hicieran ostentación de sus piernas ocultas durante siglos bajo acartonados peplos y chitones él como autor iluminado siempre había pretendido ver más allá sobre todo en las actrices es por esto por lo que el tratado llevaría originalmente el título de el arte nuevo de hacer con medias el erróneo título por el que hoy en día es conocido y que encontrarán incluso en el tríptico que tienen en sus manos es debido a la traducción de Giovanni Colpo Corto que él hiciera el italiano idioma que no hablaba en absoluto el tratado de Mastropiero pretende ser sin lograrlo un muestrario de las características de su obra dramática y que vendrían a ser las siguientes comenzó por dividir la obra en tres actos pues se correspondía mejor con el desarrollo de la trama ayudando a mantener la atención del público Mastropiero los definió como anudo nudo y desnudo tras detectar que planteamiento nudo y desenlace no hacía taquilla asimismo introdujo el biólogo dramático que es en lo que se convierte un monólogo cuando llega otra persona que participa en él rompió las unidades dramáticas clásicas la primera edición del tratado nombraba las unidades como de acción y de tiempo de espacio en una segunda revisión y subsanado el error tipográfico quedarían definidas como de acción de tiempo y de espacio hoy en día los seguidores más puristas del tratado de Mastropiero reniegan de la corrección y siguen haciendo que en sus películas de acción los astronautas vayan a tiempo de espacio o cámara lenta será el primero en hacer uso de polimetrías combinando así los ritmos rompe las monotonías según sea el personaje le cambia el tipo de versos y no hablará igual la dama que un personaje perverso incorporará además pues al público le es grato obras de autores selectos como Gemini Tocuato creador de los sonectos hace uso de un lenguaje dramático no complicado y adecuado a los personajes y a las situaciones Mastropiero reúye del lenguaje culto y difícil de entender por el gran público prueba de ello son los términos de uso cotidiano añoralgias chivo explicatorio o disuacidio reflejo todos ellos de su completud artística y de la poencia elocuética de su etapa maduril no es pues de extrañar que siga siendo considerado como el más ingeniudo de su siglo trata temas del gusto del público como la honra una fuerza superior que se superpone a los deseos de los personajes y que los obliga a actuar conforme a unas normas preestablecidas muestra de ello su célebre obra cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras de sus hazañas en tierra de indias de los singulares acontecimientos en que se vio envuelto y de cómo se desenvolvió en la que su protagonista el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras se verá envuelto en singulares acontecimientos de los que se desenvolvió dejando muestra de sus hazañas en tierra de indias en lo que Mastropiero reflejará genialmente en la citada cantata del adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras de sus hazañas mi honra está en juego y de aquí no me muevo podríamos extendernos más pero prefiero cerrar con lo que el propio Johan Sebastián Mastropiero declaró cuando en un congreso de colombofilia y numismática al que nadie le había invitado se le acusó de plagiar su tratado la genialidad de acertar con una fórmula teatral de éxito en la que combiné la calidad literaria con la capacidad de cautivar al público objetivo que conseguí como nadie atrajo las envidias de arribistas celosos de mi éxito tengo la conciencia muy limpia y mala memoria a ese tal Lope de Vega la historia ha sabido dejarlo en el lugar que le corresponde en la estantería de la V yo pregunto yo pregunto y quiero que alguien me responda ¿por qué lo siguen poniendo en la L? muchas gracias a continuación el profesor Pablo Martínez perdón el profesor Pablo Martínez Menéndez analizará desde el humor y realizará un análisis y clasificación de las obras del conspicuo compositor Johan Sebastián Mastropiero según sea su humor el de las obras tal vez tal vez sea el oftalmólogo vetense Casimiro Montoto quien mejor haya analizado el humor de Johan Sebastián Mastropiero concretamente el vítreo y el acuoso a raíz de sus visitas a la consulta de Casimiro Mastropiero entabló una sólida amistad con los Montoto lo que lo convirtió en asiduo visitante de la casa allí Mastropiero conoció a las hijas del célebre oftalmólogo y cayó seducido por estas comenzó entonces su famosa suite Los planetas que Ginterfragge había plagiado a Holst y así Mastropiero asociaba a cada una de las hijas de su oftalmólogo con un planeta así Juana era Mercurio pues le hacía subir la temperatura Margarita era Venus no por su belleza sino porque cada vez que se colaba en su habitación le ordenaba cierra la puerta oh que van a Venus Por último a Olaya la menor la llamaban Plutón por considerarla fría y distante en estos primeros escarceos amorosos Sin embargo después de un año de experiencia cogiendo perdón después de un año cogiendo experiencia y al igual que los conductores noveles la muchacha pudo prescindir de la L Plutón se convirtió así en 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 Saturno el el día en que Mastropiero la dejó plantada en el altar sola con sus anillos Estos hechos llevaron a Casimiro a romper toda relación con el compositor de acuerdo con la máxima luteriana si aquel que dice ser tu mejor amigo te clava un puñal por la espalda debes desconfiar de su amistad Gracias Puesto que Casimiro Montoto puesto que puesto que Casimiro Montoto se ha negado a hacerlo me corresponde a mí el honor de analizar y clasificar el humor en las composiciones de Mastropiero y compañía Mucho honor y responsabilidad no será esta una conferencia se suda no no será una conferencia y se suda bueno se suda porque hace calor en fin me ceñiré al me limitaré a leer el seré un mero un mero y además intentaré ser breve seré efímero el problema de analizar el humor es parecido al de diseccionar una rana ayuda a que se entienda mejor pero es difícil que sobreviva a la operación los componentes del conjunto de instrumentos informales litier representan la figura del hombre del renacimiento y no por su edad en virtud de todas las ramas del arte y el conocimiento que han tratado a lo largo de sus obras no en vano la formación de sus miembros es variopinta Gerardo Masana era arquitecto Marcos Munzoc abandonó la ingeniería para ser locutor Jorge Marona la medicina por la música Daniel Rabinovich era escribano que dicho en la facultad de filología da mucho miedo pero en Argentina es un notario Carlos Núñez Cortés al igual que nuestro rector es químico y magnífico y Carlos López Pucho sería la oveja negra salta la vista puesto que tuvo la poca decencia de dedicarse a la música tras licenciarse en dirección orquestal ante tamaña variedad disciplinar apenas hay temas que no hayan abordado como los piratas como los piratas en su tarzuela náutica las majas del bergantín las grandes hazañas de los colectiveros o el incesto de Edipo y paradójicamente yo casta después de escuchar a los anteriores ponentes sabemos que el elitier han sabido plasmar en sus obras temas filosóficos filológicos teatrales e incluso por sorprendente que parezca también musicales pocas materias quedan que no hayan desarrollado examinando el corpus con rigor como los forenses encontramos textos políticos como el siguiente antes antes nuestro canto era un canto político antes nuestras canciones se inspiraban en Marx en Engels en Lenin no no en Lenin no ¿por qué no? no me gustan sus canciones Lenin compuso canciones Lenin y McCartney a veces acompañada esta política de la censura dictatorial en tiempos de Eutanasio Rodríguez Mastropiero musicó la canción infantil El conejito inocente en realidad lo que se conserva es la versión censurada de la misma cuyo texto dice había una vez y comieron perdices también compuso sobre versos del mismo autor una canción que no llegó a estrenarse titulada Viva la libertad lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta ni el poeta para quienes hayan asistido a un recital de poesía aquí cobra sentido la expresión justicia poética Lelithier también han tratado la danza otras cosas que lo hayan conseguido adoramos la música de ballet cada vez que incluimos en nuestro espectáculo el ballet leído El lago encantado sentimos que se nos van los pies para cualquier lado que se nos va el alma a los pies y sobre todo que se nos va el público y esto es lo que más sentimos igualmente la música para cine y televisión se recuerda su música para la serie policial sobre el teniente Stanley y el sargento Morrison titulada De ver imposible rebautizada por los críticos imposible de ver o precisamente en la crítica por fin las majas del Bergantín se estrenó con relativo éxito el crítico del correo lírico lo expresó del siguiente modo escribió si los decorados hubieran sido tan rígidos e inconmovibles como lo fueron los cantantes y si el argumento hubiera despertado tanta intriga como la afinación de la orquesta probablemente los aplausos habrían sido tan abundantes como el físico de la soprano en un alarde de creatividad han concebido híbridos como el que surge de combinar la guerra con la gastronomía una suerte de guerrastronomía cuyo mejor ejemplo probablemente el único les leo a continuación soldados pelar los sables una vez pelados los sables se corta el enemigo en pedacitos se vierte hasta la última gota de sangre se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde si nos ceñimos a los denominados juegos de palabras recomiendo sin ninguna duda un libro que siguiendo las pautas marcadas por Marius Serra en Verbalia clasifica los calambures oxímoros retruécanos y demás hierbas en las creaciones de Lelithier se trata de una obra titulada Los juegos de Mastropiero escrita por el doctor Oscar Bird bajo un extraño seudónimo Carlos Núñez Cortés e incluso siendo merecedores del premio en el ámbito de las humanidades han sido capaces de incorporar las ciencias a sus obras no sólo en el conocido divertimento matemático Teorema de Tales sino también en el Calipso de Arquímedes el físico Arquímedes en la bañera la mente alerta el físico desnudo o sea Arquímedes desde un principio persiguió un fin el principio de Arquímedes hasta que al fin Eureka como la gallinita ha descubierto el principio por fin y el físico Arquímedes el que dijera dadme un punto de apoyo y moveré el mundo ahora exclama dadme una toalla y saldré de la bañera y para ir concluyendo puesto que la génesis del élitié se halla precisamente en la institución universitaria lo que justifica plenamente este curso homenaje aquí en el Paraninfo de la Universidad de Oviedo conviene recordar aquel fragmento de visita a la Universidad de Wyston la atmósfera seria solemne la atmósfera seria y solemne me di cuenta enseguida la atmósfera seria y solemne de las clases ha cambiado mucho últimamente sin embargo cierto respetuoso temor no ha desaparecido de las aulas sigue existiendo en los profesores como han podido comprobar en este medio siglo de existencia le litier han tenido tiempo de tratar todo tipo de materias filosofía periodismo lingüística matemáticas lo único que no he conseguido detectar en este pormenorizado análisis es el humor la conclusión es clara no existe humor en le litier más allá de alguna sutil mención en la denominación de tres de sus espectáculos humor dulce hogar por humor al arte y un encanto con humor y yo pregunto yo pregunto y quiero que alguien me responda por qué el litier aun teniendo al humor condenado al ostracismo todavía provocan la carcajada entre el público y siguen haciendo muchas gracias bueno pues ahora es esta segunda parte del acto que les comentábamos donde charlaremos un poco con los afamados intérpretes de la obra de Mastropiero verdad está con nosotros Carlos López Núñez Núñez Cortés Núñez Cortés sí Carlos López Pucho Marcos Bustó Jorge Marona verdad y bueno yo empiezo con una confesión desde que nos pusimos Miriam y yo perdón Esther Piscore y yo a preparar el acto no pueden imaginar la cantidad de simpatía que detectamos alrededor la cantidad de personas que querían participar en este juego verdad en este juego de glosar la obra de Mastropiero y nos vimos completamente desbordados el Paraninfo está desbordado ha habido que habilitar las salas del fondo que habitualmente no funcionan como tales varias aulas verdad están saludando ha sido un camino muy largo desde el coro de ingeniería de la Universidad de Buenos Aires hasta ahora ¿cómo han llegado hasta aquí? ahora nos trajeron en auto desde el hotel no ante todo quiero decir que creo que estamos todos muy profundamente conmovidos y sorprendidos por el esfuerzo y la calidad de los disfrutantes aparte de la académica de la humorística muchas gracias gracias a ustedes pero podían imaginar lo que tenían por delante cuando empezaban hace 50 años podían imaginar finalmente a dónde iban a poder llegar no, no pensábamos llegar solamente al acto para el cual se hizo la cantata Modatón que fue su primer título luego el Axatón era una reunión del coro la fiesta final del festival de coros en Tucumán en el 65 y todo el objetivo era llegar ahí nada más no imaginábamos poder seguir ni una semana más por supuesto así que esto es un milagro este crecimiento y quizá quizá nos podríais contar bueno pues vuestros inicios cómo os conocisteis porque creo que estabais en distintos coros y os reuníais para o no no fue así no no estábamos no estábamos no estábamos en distintos coros estábamos en uno solo que era el coro de la facultad de ingeniería donde nos conocimos todos éramos de distintas universidades de distintas facultades como alguien dijo este Marcos había empezado ingeniería él estaba en medicina yo en química pero en la facultad de ingeniería funcionaba un coro polifónico con un digamos con un una jerarquía muy muy importante era un muy muy lindo grupo de gente con un muy buen director que hacían inclusive un repertorio muy ecléctico es decir polifonía del siglo XVII y bueno y a todos nosotros como nos gustaba mucho la música íbamos a ese coro a cantar y por supuesto como en todo grupo humano siempre surge un subgrupo que empieza a mirar ciertos detalles y demás y empieza a hacer chistes sobre eso una de las cosas que yo me acuerdo era de un pequeño periódico que se pegaba en la puerta del ámbito donde ensayábamos que es el periódico que se llamaba La Fonique es La Fónico donde se ponían las últimas novedades y chistes sobre el grupo sobre el coro y bueno en ese grupo junto con Gerardo Mazana nuestro querido fundador nos conocíamos hicimos los que estamos todos aquí los cuatro que estamos aquí formamos parte de Carlos es nuevo porque tiene solo 48 años en el grupo estamos hablando de la prehistoria del Luthier obviamente no, perdón éramos de lo que se formó en ese momento fue el grupo que se llamó Imusichisti del cual dos años después del 65 en el 67 salimos del Luthier ¿y en qué año nació Johan Sebastián Mastropié? vos sabés que hay estudios de fans pero en serio estudios de fans que han instalado la polémica así el problema de qué año o en qué época vivió por lo menos y con argumentos y demás pero no se sabe en realidad sí lo sabemos pero no lo vamos a decir es más lo único que se sabe con ciencia cierta y eso lo escribió Marcos una vez que nació un 7 de febrero no sé por qué elegiste nació un 7 de febrero pero después todos los demás detalles sobre la vida son todos borrosos y imprecisos y Marcos también escribió que lo único que se sabe a ciencia cierta de Mastropiero que no me acuerdo en qué año de 1720 en la en la iglesia de 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 que se estrenó se estrenó una pasión según San Mateo que definitivamente no le pertenece Carlos Carlos me recuerda cosas y yo le creo porque me atribuye hasta ahora cosas buenas que como los catedráticos que han hablado aquí que de repente alguna uno no las recuerda pero sí son nuestras ¿y cómo reaccionaba el público al principio? porque hoy en día cualquiera que va a un espectáculo de Belitier sabe lo que va a encontrar y digamos no se sorprende no crean lo que pasa es que ahora vamos a teatro de dos mil personas y no sabemos cuántos realmente saben a qué han venido y se quedan y cuántos se duermen pero en un principio seguramente habría gente que pensaría que iba a asistir verdaderamente un espectáculo serio no, no creo no creo la gente siempre supo supo a qué venía salvo algún marido traído por la fuerza o algunos casos muy especiales que hemos tenido de público que no sabía muy bien a qué venía pero generalmente el que venía al principio siempre nos costó en los principios explicar qué era nuestro espectáculo cuando se trataba de ir a una plaza nueva a un lugar nuevo a un empresario que los quería contratar y nos llevaba por primera vez a no sé a México pero qué hacen cómo le explicamos a la gente qué es lo que hace épocas en que ni siquiera teníamos nuestros discos editados en ese país o en España que vinimos en el 74 en esas condiciones con la saludad de que había ya un grupo de fanáticos conspirantes que sí nos conocían entonces empezaban a arrastrar a otros ¿no? no tienen ninguna anécdota de esos comienzos así donde a lo mejor hubiera habido algún equívoco no bueno o puedo podemos alguna la de la ciudad deportiva podemos o la de San Sebastián la de San Sebastián sí yo la conté creo que hoy la conté mal así que claro salió a ocurrir nos pasó mucho en nuestros primeros viajes al exterior porque efectivamente eran épocas en las cuales no existía yo creo que bueno no solo las comunicaciones ni el caballo existía en aquel entonces así que la gente no sabía con qué se iba a encontrar y los empresarios locales hacían un esfuerzo para que la gente fuera a ver algo y que algunos salieran felices y nos pasó en gran escala cuando empezamos a viajar por América Latina efectivamente en México en México creo que aparecimos tres o cuatro veces sin que supieran de qué se trataba íbamos por segunda y no sabían íbamos por tercera los periodistas venían a las charlas a las conferencias de prensa a preguntarnos siempre qué hacíamos y tuvimos una anécdota así efectivamente porque a veces ya cuando ya teníamos un cierto público y la gente empezaba a enterarse o a tener cierta expectativa también se daba de que de pronto un empresario vendía un recital nuestro en un ambiente para el cual no estaban para nada preparados y nos pasó una vez justamente en uno de nuestros primeros viajes a España que nuestro empresario revendió la función a un ciclo de abono en San Sebastián era en San Sebastián podía haber ocurrido en cualquier lado pero un ciclo de abono de gente mayor acostumbrada a ver música seria muy clásica y en el medio de ese abono eran todos mayores aparecimos nosotros y nunca se enteraron de que era un espectáculo de humor nos fuimos muy decepcionados y quedó para siempre lo del público de ese de San Sebastián también tenemos la anécdota en Buenos Aires en nuestros comienzos que nos habían contratado como número para cerrar una gala una cena una convención de productores rurales que habían estado varios días sesionando y la cena final y había un par de números para amenizar la velada uno era de Lutrie que alguien dijo tráiganlo y ese día si la gente no tenía idea habían estado peleándose entre ellos durante los días de las deliberaciones acababan de cenar copiosamente y de beber copiosamente así que fue una un remar en el vacío en el vacío en el vacío real porque a medida que actuábamos se iban llentos y nosotros nos conspirábamos nos confabulábamos para ir quitando piezas y íbamos a hacer creo que seis canciones y bueno quitamos tal creo que hicimos tres terminamos poco era igual si estábamos o no estábamos pero bueno hoy insisto con teatros tan grandes y no sabemos cuántos de estos viejitos de San Sebastián están ahí también también queríamos preguntaros por vuestro proceso creativo si ha cambiado mucho desde hace 50 años hacia aquí cómo funciona ese proceso creativo si es una lluvia de ideas o tenéis muy bien repartidos los roles o cómo funciona bueno en realidad hay gente que no le gusta pero procesos no hemos tenido procesos creativos bueno ahora que alguien conteste Jorge vos sos especialista en eso sí sí cambió cambió al principio en y musicisti había dos directores uno era Gerardo Mazana por la parte más que nada musical y el otro era Marcos que escribía los espectáculos el espectáculo que fue y Milo y luego el que cuenta la ópera luego me incluí yo como compositor luego entró Carlos después de haber estado en el musicisti entró también como compositor luego se agregó Carlos Pucho este y en un momento se optó por un trabajo un poco más extenso más democrático y este compartido entre todos no este incluso hemos llegado a escribir textos de canciones entre seis simultáneamente o más o menos eso este fue interesante fue nos llevó también a una búsqueda de un formato un poco diferente al que teníamos más clásico de concierto con Marcos presentando las obras y este y luego representándolas nosotros este a buscar partes más más actorales más teatrales a buscar un uso del teatro un poco más detallado más extenso aprender lo que es el tiempo teatral a manejarlo con más precisión este y bueno con los años luego se fue nuevamente haciendo más individual ese trabajo de creación tanto de los textos como el musical trabajo que es este el más largo es el de los textos la idea para una obra el desarrollo toda la escritura eso puede llevar muchos meses y la música se compone un poco más rápidamente en una semana a veces uno ya tiene la obra terminada llama también la atención que acabas de mencionar que hay tres compositores ahora mismo aquí pero claro pues esta formación entonces también tenéis una formación habéis tenido además de la formación medicina ingeniería dirección de orquesta dirección de orquesta pero si habéis tenido una formación o ha sido autodidacta la formación musical la vuestra bueno en mi caso yo estudié yo estudié una formación formal precisamente académica encaminada a la dirección efectivamente pero lógicamente como materias complementarias y de toda la vida todo lo que hace un estudiante dirección orquestal estudié composición contrapunto toda esa armonía muchísimo y esas cosas y cuando entré a LLT tenía esa virtud sabía escribir hasta Mozart digamos hasta Schubert podía escribir casi al correr de la pluma digamos lo cual me sirvió para entrar a LLT y después yo creo que a mí mismo yo sé conscientemente yo aprendí un montón de cosas por fuerza de la necesidad lo conté hace poco cuando con Jorge escribimos el primer bolero el bolero de Mastropiero ahí me enteré de cómo era un bolero nunca lo había pensado y muchos géneros que luego estudiamos para parodia con Carlos con Carlos trabajamos mucho en equipo durante unos 25 años nos reuníamos regularmente y largamente a escribir perdón Carlos no no pensé que querías bueno habías planteado la pregunta sí personalmente yo estudié piano fundamentalmente piano como intérprete y mi profesor aparte del instrumento me fue dando nociones de contrapunto armonía etcétera pero cuando me largué a escribir realmente no mis conocimientos eran muy muy básicos tenía mucha música dentro y quería volcarla y demás y Le Luthier me permitió justamente todo esto que si no realmente yo no sé si me hubiera dedicado a la música sinceramente me gustaba mucho tocar el piano yo soy el pianista de Le Luthier y toco el piano pero de pronto cuando se empezó a escribir música que el primero que empezó fue Gerardo Gerardo Mazana yo me animé así primero tímidamente y después y cuando llegaba un momento que me daba la cabeza contra la pared iba y le preguntaba a Pucho por ahí cómo se hace esto en qué clave se pone qué instrumento corresponde y demás sobre todo de ser tan caradura de ponerme a escribir música para orquesta pero justamente Le Luthier me permitió eso y yo le estoy muy agradecido justamente por eso solamente una cosa falta la formación musical bueno yo estudié composición muchos años en los comienzos del Luthier estudiaba en la Universidad Católica de Argentina y luego con un maestro particularmente también muchos años una formación tradicional y más contemporánea y más contemporánea sí porque una cosa que llama muchísimo la atención y que comentamos siempre es precisamente esa facilidad que tienen para rodear todos los géneros todos es que no no sé qué género puede faltar incluso al hip hop claro nos complementamos los compositores y tenemos que estudiar también cuando hay un género en particular que uno va a atacar tiene que conocerlo bien bueno es un trabajo fantástico y respecto del humor seguramente ha cambiado mucho en los últimos 50 años ¿verdad? el humor pues ahora quizás hay más límites o hay temas sobre los que hay que ser más prudente o algunas cuestiones que a lo mejor se podrían haber cantado hace unos años ahora pues son un poquitín más hay que tocarse un poquitín más de cuidado ¿no? son las dos cosas creo por un lado se ha ampliado mucho el horizonte las cosas que se pueden decir y los temas que se pueden tocar y por otro lado ha aparecido un cuerpo políticamente correcto que no se puede transgredir entonces creo que siempre estamos acomodándonos al momento en 50 años ha cambiado muchísimo de todas maneras el cuerpo principal de nuestra de nuestras obras que tenemos escritos creo que se ha mantenido mayormente igual nosotros lo que dice Carlos son de pronto hay temas que tienen que ver por ejemplo con el feminismo con la violencia creo que cese nada más que de repente uy no eso está mal visto pero el tipo de humor creo que nuestro fue empezó siendo muy parecido al actual fuimos aprendiendo mucho del oficio pero ahí la prueba es que hay obras de hace muchos años que las seguimos haciendo con el mismo espíritu de nuestra parte y la misma aceptación por parte del público esa parte de nuestro humorismo creo que no sabría decirte cuánto pero tres cuartas partes de lo que hacemos fue siempre el mismo por decirlo de alguna manera pero para poner un ejemplo de lo que es políticamente correcto hace unos años la serenata este intimidatoria intimidatoria era un tipo que le cantaba a una chica que no le hacía caso hasta que por fin como al ver que ella no le hacía caso se iba diciendo es lesbiana y ahí dijeron no eso no no conviene decirlo porque es atentatorio la diferencia de géneros entonces nosotros no no pero la historia que contamos es la de un enargúmeno que justifica lo que le pasa con eso muy lejos al contrario estamos condenando eso y no hubo caso la palabra esa sonaba muy fuerte y algún otro ejemplo hemos tenido también por ahí no tanto de de violencia o estaba también el el de la sierita del aire en buenos aires y creo que en casi todos los países están estos lo que se ha dado llamar culebrones que nosotros los importamos muchos de venezuela pero hay una gran producción nacional también de culebrones donde el el argumento básico siempre es el mismo es una pequeña una una mujer una fábula que trabaja en una casa de ricos se enamora del patrón el patrón ya está prometido con una niña de la sociedad en la casa la maltratan y demás pero finalmente triunfa el amor el patrón se enamora de la muchacha se casan y todos comen perdices y todos felices nosotros hicimos uno de estos culebrones que se llamó alma de corazón en el cual la chica esta la pobre fábula además de trabajar para esta familia vivía en una choza terrible en las peores condiciones estaba tuberculosa y había sido violada por su tío Blas perdón y era ciega y era ciega ese es otro clásico ese es otro clásico de género sí, sí, sí este o sea era realmente el paradigma de la desventura y además le pegaban la alimentaban con mendrugos nosotros hicimos la hipérbole más impresionante para mostrar lo que era el producto los culebrones en qué se basaban y la gente cierta gente no todos algunos no se esperaban cuando terminaba el espectáculo esta chica se llamaba Adelaida ¿te acordás? ¿ustedes tienen algo contra los ciegos? hacían preguntas de ese tenor pero ¿por qué? ¿cómo es posible que hayan pergeñado hayan inventado un personaje tan terrible tan pero justamente es para para desnudar para denunciar 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 los 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 culebrones estos los argumentos había una canción que me acuerdo muy bien de la canción porque la cantaba yo Adelaida Adelaida pobre cieguita triste Adelaida esa canción cuando empezamos a recibir las primeras críticas la empezamos a empezamos a recortarla y a y a tratar de suavizar ciertas asperezas pero claro toda la canción era terrible y entonces al cabo de unos meses desapareció la quitamos la quitamos del 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 repertorio bueno nos quedan ya unos pocos minutos pero podríamos hablar un poco ya del futuro del futuro del LUTI el LUTI tiene un largo futuro en principio por delante hay nuevas incorporaciones al al equipo original que están aquí presentes efectivamente y bueno cuál es la idea que tenéis acerca de cómo podrán ser los LUTIERS dentro de 10 años o de 20 o bueno el tiempo que fuera porque además realmente los LUTIERS es algo absolutamente único no hay nada como les LUTIERS ¿no? ¿es verdad? sí les LUTIER y yo yo tomé conciencia al hacer el libro de fotos que acabo de presentar en Buenos Aires con mis fotos caseras del LUTIER a lo largo de 50 años y tomé conciencia de que el LUTIER es un ser vivo que se modificó a lo largo de estas décadas estaba Gerardo Mazán al principio éramos cuarteto luego fue septeto muchos años fue quinteto la mayor parte del tiempo 30 años fue quinteto con Daniel que es la formación más conocida pero también fuimos sexteto en otro momento y ahora nuevamente sexteto con nuevos integrantes yo creo que el LUTIER puede seguir adelante tal vez sin los históricos originales porque confío en el producto que hicimos en la idea del LUTIER y en esta creación de tantas obras tan buenas perdón por la inmodestia pero son obras muy sólidas y que han sido pulidas a lo largo de muchos años y muy aprendidas y muy mejoradas y yo creo que esas obras con una buena interpretación pueden seguir adelante más allá de nosotros Pues no sé si cerraremos el acto muchísimas gracias es realmente un honor que que hayan venido a este Paraninfo que hayáis venido a este Paraninfo que estéis en la Universidad de Oviedo muchísimas gracias a la Fundación Princesa de Asturias también y vamos a cerrar este acto con el coro universitario con una interpretación del himno universitario con el Gaudea Musigitur así que si les parece nos ponemos de pie para escucharlo muy bien muy bien y nos ponemos de pie 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 ¡Viva la Academia! ¡Viva profesores! ¡Viva la Academia! ¡Viva profesores! ¡Viva membro un pueblo libre! ¡Viva membro un pueblo libre! ¡Viva sabes! ¡Viva profesores! ¡Gracias! ¡Gracias! Una frase de agradecimiento. Esto es maravilloso lo que hemos recibido hoy. Tanto amor, tanto afecto, tanto pensamiento dedicado a nosotros. Y para terminar con esto que está en el nacimiento de nuestro grupo, que eran los festivales de coros universitarios, donde había al final una masa coral donde participábamos todos los coros que interveníamos y en cuyo repertorio, por supuesto, terminaba con el Aleluya de Händel, pero la penúltima era el Gaudiamos. O sea que esto además es muy emocionante, muy conmovedor. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.